Estos artistas se burlaron de Nathanael y acabaron arrepentidos. Nathanael Cano, eres un p*** de ejo porque estoy seguro que vas a ver esto. Este güey hace sus corridos tumbados, en lo personal me parecen asquerosos. Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre y chafa y p***. El fundador, el líder, el pionero. Antes de revolucionar el género y convertirse en el rey de los corridos tumbados, Nathana fue blanco de todo tipo de críticas por parte de otras personalidades. Quienes no entendían que simplemente estaba adelantado a su época e iba trazando el camino para darle paso a nuevas estrellas. Sin embargo, poco bastó para que estas figuras se tragaran sus palabras y acabaran rendidas ante sus pies. Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre y chafa y p***. El papá de la angelita sintió pasos en la azotea en cuanto los ritmos belicones comenzaron a apoderarse de las listas de popularidad. Así que en la primera oportunidad se fue con todo en contra de sus exponentes. Todo ocurrió en un episodio del escorpión al volante, donde el nada si sañó su influencer le preguntó su opinión sobre los nuevos cantantes mexicanos. Pepe se fue como hilo de media asegurando que en sus tiempos los artistas sí hacían canciones de verdad. No como esta nueva ola de chavitos que ante sus ojos hacen pura basura musical. Para hacerlo te tenías que chingar años y tenías que tener verdaderamente talento. Ahorita que ching*** wey. Estas declaraciones llegaron a oídos del natacón quien, a pesar de su corta edad, le dio tremenda lección de humanidad. Si no sabes que son los p*** corridos tumbados, p***, ¿para qué estás abriendo el p*** cico animal? Eh wey, ¿qué tienes en la p*** cabeza? Si no sabes que son, ¿pa' qué abres el hocico? Ante esto, el mandamás de los Aguilar no tardó en reaccionar asegurando que nunca había mencionado su nombre y que era una pena que su baja autoestima lo hiciera ponerse el saco. ¿Qué tan poca autoestima tienes que tener pa' cuando un wey dice se debe de dejar de hacer música p*** chafa, piensen que estás hablando de ti? ¿Qué p*** p*** tan bajita tienes wey? Ay Dios mío, de veras, nomás es un ladrillo y se creen pero que ya están volando. Después de tantos dimes y diretes, el suegro de Nodal terminó doblando las manitas y aplaudiendo el trabajo que previamente despreció. Incluso se enamoró de varios éxitos de Nata, aclarando que este máster está innovando los corridos y poniendo en alto la bandera tricolor. ¿Tanael Cano? Ajá. ¿Qué tal, ¿tá buena? Muy buena tú. En esta nueva rola se logra una nueva música completamente distinta y eso es una evolución chida pues. Vamos a recordar estas chingaderas que se llaman p***, ahora dicen corridos tumbados. No están para ayudar, a veces están para parar, para frenar, para c*** el palo. Otra institución de los ritmos norteños que se incomodó con la aparición de Nata Montana fue Julio Preciado. Creo que no le aportan nada al género mexicano. El ex vocalista del recodo alegó que se le hacía impuesto que un simple alucín se sintiera el rey del género, cuando apenas estaba en pañales, por lo que le sugirió ubicarse y tener tres pesos de humildad. Según él, se debe respetar las jerarquías y el largo trayecto que han recorrido los verdaderos artistas para posicionarse en la industria. A diferencia de este y otros chamacos que, ante sus ojos de la nada, se asumieron como los íconos del regional. Además, aclaró que no hablaba desde la envidia, pues había recibido invitaciones para sumarse a este nuevo género. Sin embargo, él era incapaz de traicionar a su público, pues las rolitas peliconas le parecen pura cochinada. Y que creo que venderle cochinada a nuestros niños, a la gente que está creciendo, la verdad que me da mucho coraje. Que atrofia la mente de la plebada. Sorpresivamente, el titán de los corridos verdes ni siquiera se inmutó y, cuando lo cuestionaron al respecto, aseguró que no topaba ese don y ni se desgastaría en responderle. Actualmente, la carrera de Preciado está más hundida que nunca, por lo que anunció que pronto se retirará definitivamente, dando paso a la generación de aquellos músicos que le dan tanto escozor. Dejen de pelear conmigo, soy el mejor. Este güey hace sus corridos tumbados, en lo personal me parecen asquerosos. Pero no solo los cantantes han sentido repele por las letras tumbadas, también los comediantes han metido su cuchara. Prueba de ello son los miembros de la Cotorrisa, quienes arremetieron con toda clase de ofensas en contra de Natabelicón. Tú le pides a Natanel que cante y te das un beso. Durante una de sus transmisiones, los estanduperos tocaron el tema sobre la riña entre Aguilar y Nato. Slovotsky se fue con todo sobre el sonorense, secundando la postura de Pepe y aclarando que el regional urbano le produce náuseas. No conforme el influencer se quejó porque el intérprete utilizó un fragmento de una canción de Ed Maverick, cosa que le pareció un auténtico sacrilegio. Ricardo, por su parte, se dedicó a respaldarlo y, además de criticar al compositor, ambos minimizaron a sus fanáticos, alegando que son la típica gente sin estudios, con casas, sin encarrar. Y traen una cacete de mentiras en una pared sin pintar, güey, así. Y dicen, sí, ese es el target de Natanel, claro que sí. Estos comentarios funables los pusieron de pechito ante los internautas y, como cae más rápido un hablador que un cojo, tiempo después se les vio bastante contentitos en una reunión de Natakon, donde se les olvidaron sus comentarios y dejaron claro que el patrón es el patrón. La carrera de Natanel estaba despegando cuando tuvo un inesperado encuentro con uno de los streamers más populares del momento. Sin imaginar que le haría el fuchi despiadadamente, Kano se encontró al mismísimo Rubius y, emocionado, se acercó a pedirle una foto y que lo etiquetara en Insta. El españolete, un tanto confundido, no lograba procesar lo que ocurría hasta que el rey de los corridos le confesó que era una auténtica estrella. Incluso con su inocencia de adolescente, le ofreció su penthouse para armar una buena pisteada. El influencer nunca se imaginó que menudo chico se convertiría en uno de los más duros, no solo de México, sino del mundo entero, por lo que se le hizo fácil subestimarlo y exhibirlo. Quería que yo me sacara una foto y le etiquetara a él en Instagram. Además de tacharlo de alucin y fanfarrón, confesó que su frase de soy famoso le dio bastante cringe. Su contenido desató una lluvia de reacciones en las que hasta Juan Guarnizo hizo acto de presencia, reafirmando que aquel niño le dio bastante pena ajena. Pero con las vueltas que da la vida, ambos gamers se mordieron la lengua y tuvieron que aceptar que Natababy sí es toda una celebridad. La actitud alzadita del belicón también incomodó a Babito, quien se sumó a la lista de famosos que lo barren con la mirada. El perlado rapero se desquició al escuchar al sinaloense hablar como pueltoliqueño, tratando de imitar a los más pesados del reggaetón, cuando canta regional y es más mexicano que el chile. No podemos andar jugando, cabrón. Esto es alta gama, nuevo, rico, oíste. La baby, la baby es tímida, por eso no habla, oíste. Ante esto, no tardó en reírse y bajarlo de ser un simple guanabí al que le falta mucha calle para dárselas de malote. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que estos famosos están ardiendo de envidia? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.